Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborrachas Sepas lo que es llorar Quiera Dios que a ti te pague Y los recuerdos me traen mentiras Como puestas lágrimas Con una traición Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella sí me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborrachas Sepas lo que es llorar Quiera Dios que a ti te pague Quiera Dios que a ti te pague